Un fuerte aplauso para este compañero que se va a comentar una canción Vamos a improvisar aquí Para todos los que se quedaron al último aquí, especialmente Compadre, allá viene el machete, cántale bien La puerta negra Compáñame, vengase Vamos a dar un saludo de por ser el trillo Eso, eso, eso Un fuerte aplauso, señores Báilenla, pues Báilenla Voy a mandarte un papel Para que sepas lo mucho El que hoy te adoro Si no me estoy borrado Es... Es... Por el llanto que llora Por el pobre me despegaste Va a... Te estaba abandonada Te encontró más el oro Que la voz que yo te daba Pero el recuerdo te lleva Es que yo no logro nada Arran los ojos y miran lo que es el pecho Un brillante formado con estrellas y luceos, para que si alguien te quiere, 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 Y aunque cerraran todos los candados Y remarchar a la puerta negra Y aunque cerraran todos los candados Porque tus padres están celosos Dicen que lo que yo quería Y aunque cerraran todos los candados 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 Quiero dar a mi padre, mi padre El lleno duro en amor gozado Y si sabrán también la puerta, la puerta de ella, no la cerraron Pero la puerta nuestra es un padre El lleno duro en amor gozado Y si sabrán también la puerta, la puerta de ella, no la cerraron El lleno duro en amor gozado